¡Sí! ¡Formación de ataque! ¡Delta! ¡Iré al frente! ¡Rocco, cuidado con los cañones! ¡Aumentando deflectores frontales! ¡Wow! ¡Naves al este! ¡Modo aéreo! ¡Sí! ¡Azul! ¡Ábrele paso a amarillo! ¡Sí, claro! ¡Yo me encargo! ¡Allá! ¡Trituradores! ¡Van a emboscar a amarillo! ¡Odio esa chatarra! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya los tengo! ¡Ten cuidado! ¡Amarillo! ¡Disparan desde tu derecha! ¡No me digas! ¡Ey, escucha! Yo ya tuve muchas emociones por un día Así que gracias por traerme Pero voy a bajarme si no te importa Es un blanco seguro ¡Moledores neutralizados! ¡Ola de ataque alfa contenida! ¡Gracias! ¡Quién quiera que seas! ¡Excelente! ¡Genial! ¿Ustedes conmigo? Sí, señor ¡Siguen llegando bandidos desde el norte! ¡No por mucho tiempo! ¡Enemigos replegándose al frente! ¡Sí! ¡Oíste eso! ¡El enemigo está replegándose! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aguarda! ¡Somos nosotros! ¡Escudo de la ciudad está adecido! ¡Accesos de graos! ¡Por suerte aún tengo trucos bajo la manga! ¡Preparen la descarga! ¡Esto aún no acaba! ¡Rangers! ¡Formación de Megazordal Tostano! ¡No! ¡Campo vectorial! ¡En línea! ¡Secuencia de ataque, Mustang! ¡Entendido! ¡Listos! ¡Ahora! ¡Acabemos con él! ¡De acuerdo! ¡Cuenta conmigo, azul! ¡Y conmigo! ¡Super Sable! ¡Aquí vamos, amigos! ¡Que sientan nuestro poder! ¡Aceleren!